En unas horas, como todos ya saben, el año está por terminarse Y obviamente tenía que subir un video agradeciéndole a todos ustedes por estar un año más aquí en el canal apoyando Muchas gracias, de verdad se los agradezco Y vamos a hacer el último video del año Van a tener un gameplay en pantalla de uno de mis juegos favoritos De verdad me encanta este juego Últimamente lo he jugado menos Pero bueno, me tardé casi... Medio año Medio año en poder conseguir lo que van a ver en este video Entonces ya tenía muchas ganas de grabarlo Me tardé mucho por mi falta de tiempo Pero bueno, ya por fin lo tenemos Vamos a sacar al N-Tropy Personaje jugable Y obviamente vamos a sacar el uniforme más complicado para todos los noobs como yo Es obtener el uniforme de N-Tropy Platino, creo que se llama Es conseguir todas las estrellas platino en el contarreloj Entonces, obviamente este video está dedicado al tema del fin de año Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí apoyando un año más De verdad se los agradezco El siguiente año vamos a empezar y le vamos a dar duro contra el muro del almendruco Y pues bueno Yo los dejo con este video Los voy a dejar con mi amigo Adolf Y mi amigo Adolf les va a estar platicando unas que otras cositas Y pues nada Nosotros, yo me despido Nos vemos hasta el próximo año Así que el próximo año empezamos con directo Espero Así que todos atentos para que el próximo año Sepan que se viene al canal A ver amigos A ver amigos Y no al cine perros Que tengan un excelente cierre de año Y un inicio de año a tope de pagar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Rob Manco Goñoliego Esto es más complicado que empuñar un grano de maíz Y hacerlo explotar Y convertirlo en una palomita lista para ser comida Es más difícil completar este desafío Tener que bailar el Gangnam Style Y el baile del fornite en frente de una secundaria Manco Goñoliego Manco Goñoliego Manco Goñoliego Manco Goñoliego Que el desafío vergas ultramamadon comience ahora Ahora si se viene lo chido mamitarica de fuego Vamos Manco Goñoliego Saca el fuá Ya casi lo alcanzas cara de pillo Tremendo salto hijo de tu conche del hambre Ganamos boludo Muchachito Bergorio Arriba Pa' melachu Pa' melachu Pa' melachu Pa' melachu Pa' melachu me equivoqué en el nombre puros files en mi vida ¡Sacé ese cumbionap…! AAHHHHHHHHHHHHH jajajajajj yame voy deja tu liqe fehl